Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Música Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Música